El Señor Jesucristo de la Iglesia El Señor Jesucristo de la Iglesia El Señor Jesucristo de la Iglesia Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obligacia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los enfermos al tercer día Resucitó ante los muertos Subió a los cielos y está sentado A la derecha de Dios Padre Todo Poderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, trae misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser esa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos nosotros, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Oremos, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelva a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos esperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.